Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En estos días tuvo lugar en Washington la reunión anual de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En su declaración final, esta organización identifica a Rusia, China e Irán como las principales amenazas a la seguridad de los países de la OTAN. Se presentan siempre como defendiéndose de amenazas, nunca como amenazando a otros. En esta ocasión se conmemoró el aniversario número 75 de la organización. En efecto, esta fue creada en abril de 1949, en plena Guerra Fría. En ese momento, 12 países firmaron un acuerdo militar para hacer frente a las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética y de sus aliados de Europa del Este. Los 12 países fundadores fueron, en Europa, Francia, Italia, Reino Unido, los más grandes. Estaban también Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Tres escandinavos, Dinamarca, Noruega e Islandia. No entraron en ese momento Suecia y Finlandia. Y también Portugal. Y del otro lado del Atlántico estaban Estados Unidos y Canadá. En 1952 se sumaron Grecia y Turquía. Y en 1955 es un momento importante porque es el turno de Alemania Occidental. Este paso, la entrada de Alemania Occidental en la OTAN, motivó que la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este, incluyendo a Alemania Oriental, firmaran el Pacto de Barsovia, también en 1955. La OTAN se amplió bastante más tarde, en los años 80, al incorporar a España, luego de un referéndum en 1986, organizado por el Partido Socialista Obrero Español. Fue un giro en su política el querer incorporarse en la OTAN. Después, a fines de los 80, vino la caída del muro de Berlín. Y poco después, la implosión de la Unión Soviética. Y en este momento ocurrió un hecho que tuvo consecuencias importantes y que estamos sufriendo el día de hoy. Esto es cuando, en 1990, se firma el Tratado 2 más 4. En 1990 es antes de la caída de la Unión Soviética, estaba Gorbachev como el presidente de la Unión Soviética. Y se firma este Tratado 2 más 4, que es entre Alemania, las dos Alemanias, que firman junto con las cuatro potencias que la ocupaban, desde la Segunda Guerra Mundial, la reunificación alemana. Las cuatro potencias son Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Entonces, este Tratado de 2 más 4, no solamente sanciona, confirma la reunificación alemana, sino que también le permite integrarse en la OTAN. Esto es algo que Gorbachev acepta, pero con una condición importante. El compromiso que recibe del secretario de Estado norteamericano, James Baker, por el cual la OTAN no se va a extender hacia el este. Se queda ahí, en Alemania. Es una garantía que también le brindó a la Unión Soviética, el secretario general de la OTAN, el alemán, Manfred Werner. Este compromiso, como sabemos, no se cumplió. Durante esa década de los 90, Estados Unidos se ejercía como la única gran potencia, en la época del mundo unilateral, o mejor dicho, unipolar. Y es ahí en donde la OTAN empieza a intervenir como brazo armado de los Estados Unidos de una manera ya activa sobre los campos de batalla. porque no había participado desde ese momento en ninguna acción bélica como tal la OTAN. Por supuesto, sí, sus países miembros. Pero, en 1995, la OTAN interviene en la guerra civil de Yugoslavia mediante operaciones aéreas contra fuerzas serbio-bosnias. Y de nuevo, en 1999, lleva a cabo una campaña de bombardeos muy fuerte contra Serbia hasta obligarla a ceder su provincia de Kosovo. Esta fue una acción de guerra que prescindió de la aprobación del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. En ese momento, en 1999, entran también a la OTAN la República Checa, Polonia y Hungría. Es decir, tres ex-miembros del Pacto de Varsovia y la primera violación a la promesa realizada a Gorbachev. Por cierto, no fue la última. En el año 2001, Estados Unidos activan por primera vez en la historia de la OTAN el artículo 5 del tratado, que es aquel que dice que si un miembro de la alianza es atacado, entonces todos son atacados y todos deben cooperar en su defensa. ¿De qué ataque habla Estados Unidos? De los atentados del 11 de septiembre de 2001, liderados por un tal Obama, Bin Laden. Bin Laden tenía su base en Afganistán, protegido por los talibanes afganos, y entonces con este recurso al artículo 5 del tratado de la OTAN, Estados Unidos embarca a la OTAN en una acción fuera de su ámbito podríamos decir normal de acción, que sería Europa, por el caso América del Norte, acá se están yendo, a el centro la de Asia. Y entonces lleva a cabo una campaña principalmente aérea en Afganistán en contra del gobierno de los talibanes que tenían que enfrentarse a una oposición interna que es apoyada por la OTAN y finalmente cae el gobierno talibán y la OTAN envía una fuerza expedicionaria para apoyar al nuevo gobierno afgano, que se las tenía que ver con diversas insurgencias, sobre todo la de los talibanes. Lo que Estados Unidos y sus aliados ya en este año, en esta década del 2000, parecen no haber registrado es que el mundo unipolar dejaba de existir y siguieron actuando como si tuvieran todo el poder concentrado en sus manos y es así como siguieron expandiendo a la OTAN hacia el este. En 2004 la OTAN suma siete nuevos miembros, todos de Europa del Este y entre los cuales están las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que no solamente habían formado parte del Pacto de Varsovia, sino que eran repúblicas integrantes de la Unión Soviética. Siguieron Croacia y Albania en 2009, Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en 2020, estos son todos exrepúblicas yugoslavas, y los dos últimos en integrar la OTAN son Finlandia en 2022 y Suecia, hace muy poco, en marzo de 2024. Ahora, ya en marzo de 2007, Vladimir Putin había lanzado una advertencia a la OTAN, una conferencia de seguridad que se llevó a cabo en Munich, expresó, la OTAN ha instalado sus fuerzas de vanguardia en nuestras fronteras. Agregó Putin, la expansión de la OTAN representa una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Tenemos el derecho de preguntarnos contra quién se dirige esa expansión y qué pasó con las garantías que nuestros socios occidentales nos dieron cuando disolvimos el pacto de Barzón. Una advertencia muy clara y no fue tomada en cuenta. De hecho, poco después, en enero de 2008, Georgia y Ucrania presentaron una solicitud de adhesión a la OTAN. En agosto de ese mismo año, de 2008, el gobierno de Georgia lanza una operación militar contra grupos separatistas de Osetia del Sur, porque Osetia del Norte es parte de la Federación Rusa, Osetia del Sur es parte de Georgia, y también contra Abkhazia, que es una provincia occidental de Georgia, en el borde del Mar Negro. Bueno, en esta operación militar que lanza el gobierno de Georgia no le fue nada bien, porque les tuvo que ver no solo con esa práctica, sino que con la intervención del ejército russo. La lucha, bueno, fue bastante corta, duró cinco días hasta que el presidente Sarkoji negoció un cese del fuego, y desde entonces estas dos provincias, Abkhazia y Osetia del Sur, funcionan en la práctica de manera independiente de Georgia. y la entrada de Georgia en la OTAN desde entonces no ha avanzado. El capítulo siguiente, como bien sabemos, es la guerra de Ucrania. La entrada en la OTAN, de Ucrania, en la OTAN, era un tema de conflicto interno entre los pro-occidentales de Ucrania y el partido de las regiones, que era pro-ruso, y que había elegido al presidente, presidente electo constitucionalmente, era Yanukovych. Pero en 2014 se produce un golpe de Estado en contra de Yanukovych, y este golpe no es aceptado por las regiones rusófonas como las del Donbass y la península de Crimea. Se produce la secesión de Crimea, inmediatamente incorporada después de un plebiscito en la federación rusa, y quedan partidas las provincias de Donetsk y Luhansk, que son las dos provincias del Donbass, en el este de Ucrania, que son provincias con muchísima afinidad con Rusia. Se firman los acuerdos de Minsk, en el cual se prevé que las dos provincias se van a reintegrar a Ucrania, pero gozando de autonomía. Y estos acuerdos el gobierno de Ucrania no los respeta, porque su idea era recuperarlas por la fuerza con el apoyo de los países de la OTAN. Y es así como llegamos a la guerra actual. Los países de la OTAN tienen una gran responsabilidad en esta guerra. Primero, al no entender que extenderse a Ucrania era un casus belli, una línea roja que podía provocar si se traspasaba una guerra. No entendieron que la neutralidad de Ucrania, un país diverso, con una parte importante de la población que es rusófila, cuando no directamente rusa, la neutralidad era indispensable para mantener la unidad del país. Sin embargo, les da la ilusión a los gobiernos pro-occidentales de Ucrania de que, con el apoyo de la OTAN y con las sanciones que impondrían a Rusia en caso de guerra, las mayores sanciones porque ya tenía, iban a ganar fácilmente. Bueno, esto, evidentemente, no está pasando. Una vez iniciada la guerra, la OTAN le prometió su apoyo total a Zelensky, el presidente ucraniano, y lo convenció para que tomara una serie de decisiones desafortunadas. Una de ellas es que no aceptara la paz que se negoció poco tiempo después de iniciada la guerra en marzo de 2022 en Turquía con Rusia, estaba en principio aceptado ahí un compromiso en donde Rusia obtenía lo que quería que es que Ucrania renuncie a entrar a la OTAN y que se respetara los acuerdos de Minsk. Pero no. OTAN, la OTAN, los países de la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido, lo convencieron a Zelensky de que iba a poder vencer militarmente a Rusia gracias al dinero occidental, a las armas occidentales, a las sanciones económicas más fuertes que, decían, iba a poner a Rusia de rodillas y esto no ocurrió. El año pasado nuevamente la OTAN incita a Ucrania a llevar adelante una contraofensiva que resultó un fracaso total, muy costoso en hombres y en material. Y ahora, en esta reunión tuvo lugar en Estados Unidos esta semana, ahora se compromete a seguir ayudando a Ucrania. Pero no le da todo lo que esperaba su presidente. ¿Qué es lo que planteó la OTAN? Primero, está asumiendo un papel formal para canalizar toda la ayuda material militar y para entrenar a las tropas ucranianas. Anuncian que van a proveer los miembros de la OTAN una ayuda por 40.000 millones de euros y que los van a desembolsar en los próximos 12 meses. Acá es lo que mucho no le gustó a Zelensky porque no hay un compromiso para más allá. Más allá no se sabe qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Porque si en noviembre de este año gana Trump las elecciones no es muy seguro de que este apoyo se va a prolongar o en qué condiciones. Y de hecho lo que más atención prestaba la prensa en esta reunión de la OTAN no es tanto lo que resolvía la alianza no es tanto los 75 años que cumplía sino qué tan lúcido aparecía Biden en sus discursos y en realidad metió la pata cuando le da la palabra a Zelensky Biden dijo que ahora introducía al presidente de Ucrania que tiene tanta valentía como determinación damas y caballeros con ustedes el presidente Putin y bueno es otro factor después de todo lo que se está comentando respecto de las capacidades intelectuales del presidente que al final pesa más que todo lo demás en esta en esta reunión desde el punto de vista político pero hay un documento que hay que tener en cuenta el documento de la OTAN en donde dice que el futuro de Ucrania está en la OTAN ahora agrega cuando las condiciones estén dadas ¿cuáles son esas condiciones? bueno tiene que terminar esta guerra porque la OTAN no quiere entrar en una guerra con una potencia nuclear no quiere tomar parte de manera directa por supuesto que está participando en la guerra pero no de manera abierta y directa en este documento de la OTAN no hay ninguna referencia a negociaciones de paz la única salida aparentemente que tienen como concebible es la victoria militar de Ucrania después de lo cual se integraría en la OTAN bueno en estas condiciones no se avizora un final cercano para esta guerra y desgraciadamente continuará